¿Qué pasa con Miguel Ángel Mancera? Además de instalar 41 albergues, al inicio, pero la mayoría fueron de las delegaciones, su plan de acción consistió en lanzar el 26 de septiembre un decreto para iniciar el plan para la transformación y recuperación de la CDMX. Según el decreto, se otorgarían varios apoyos, uno de ellos, el principal, fue un recurso económico temporal para renta de inmuebles a quienes se quedaron sin caso que no podrían habitar viviendas dañadas. Entrega de apoyos a damnificados en Metro Zapata Foto La comisión resultó fallida. Primero, renunciaron a ella tres integrantes ciudadanos, Mauricio Merino, Katia D'Artigues y Ricardo Becerra. Expusieron su desacuerdo por la forma en la que la Asamblea Legislativa de la CDMX asignó 8 mil millones de pesos que ya estaban aprobados para apoyos. Renunció también Fernando Tudela, otro ciudadano miembro de la comisión. El coordinador de Morena en la ALBF, César Cravioto, presentó en febrero solicitudes de auditoría a los recursos para la reconstrucción, y que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, determinará si hubo desvío a campañas políticas. Mayor que lee también, tras sismo del 19 de septiembre, solo tiene promesa en Manta tras varios cambios, se reinstaló la comisión en mayo de 2018. En cuanto a presupuesto, se definió otorgar recursos en los ejercicios fiscales. De 2017 y 2018. Hasta la fecha no es posible conocer montos detallados de los recursos. En la página, la mayoría de los apartados muestra la leyenda información en proceso de captura. Al hacer clic en clasificaciones del sitio www.plataforma.cdmx.gob.mx, la información no aparece. Foto, especial pasadas las elecciones, César Cravioto, el funcionario propuesto como comisionado de la reconstrucción por la próxima jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, declaró, apenas en agosto, que cada peso ocupado para la reconstrucción deberá ser auditado, y más importante, habrá que repetir el censo de damnificados y revisar el programa para la reconstrucción. Algunas fechas clave 2.17 de diciembre Se expidió la ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. 12 de mayo Mancera presenta almohadilla reconstrucción Cux.24 de febrero Concluyó la aprobación de 35 acciones para atender la contingencia derivada del sismo. El monto presupuestado para cumplir estas acciones se fijó en 3.713.858.538 pesos, 12 de mayo. El gobierno de la CDMX y la Asamblea aprobaron el Fondo de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México por un monto de 6.855 millones de pesos. Presupuestos 2.2017 2584.153.616 pesos 20.186.855.925.061 pesos podría interesarte. Salir de los escombros y del trauma, Alma, una sobreviviente del 19 es tras sismo del 19 de septiembre. Solo tiene promesa en manta José rescató 36 perros tras el sismo del 19.